¿Puedo continuar? Listo. Bueno, aquí está la pregunta 6. ¿Cuál es el antónimo de errar? A. Vaciar. B. Querer. C. Doblar. D. Acertar. Opción D. Acertar. ¿Respuesta definida? Respuesta definida. ¡Correcto! ¿Es verdad que esto es emocionante? Bueno, si ustedes quieren ser parte de esta vivencia, y un recuerdo inolvidable en la vida, marquen el 951.51. Valor de la llamada, un dólar masiva, más el consumo de llamada de red fija o móvil. Tenemos a Rafael de la Silla Caliente, y con él continuaremos cuando retornemos a sus campañas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!